No me quiero mover que me va a pillar Muy buenas a todos chavales Soy CookieCraft Estamos en un nuevo video de Roblox con más mascarina YT Hola Estamos jugando al escondite Se la liga a uno Se la liga a uno Y está en el mismo sitio que estoy yo escondida Ahora mismo y no me ve Y estoy buscando al que pilla Ahora ¿Te ha pillado ya? No es que me acabo de salir Para meterme en donde he grabado Pero es la misma partida donde estoy yo ¿No? Espera voy a ver Yo estoy aquí detrás de él Ay que se salga Yo estoy viéndote Se ha salido ¿no? No lo sé Ah que ya no me estás viendo Si si se ha salido Me he salvado Estaba en el mismo sitio que estaba él Ponte a ver al Al malo ¿Al malo? ¿De cómo se ve? A ver Voy a buscarlo Le quedan siete por coger Ahora Está botando No es uno Le quedan siete por coger Sí Mamá carina no sé cómo Se está viendo Si No le han pillado No, no me han pillado Estoy aquí bien escondida Quedan cincuenta y cinco segundos Vale Ay, ay, ay ¿Tú estás dentro del juego o no? Tú solo estás espectador ¿no? Sí Bueno pues tú puedes explicar un poquito Cómo va esto Hay varios jugadores ¿no? Sí Y entonces al principio se hace un random ¿Verdad? Sí, pero Luego puedes elegir Se elige solo En random El sitio El que pilla Y todo eso ¿vale? Vale Y este que se ha pegado a la pared Cuenta porle Ay Dios mío Cuenta porle Ya verás lo que pasa Este ¿Te ha pegado? No, vaya asalto Es que hay unas cosas aquí Que si Sí, también te transporta Si pisas también te transporta algunos Uuuu Ala, mira Me he subido Ah, no Eh Mamá carina pero Ostras Ya Se ha cagado Ha ganado Bueno, no Sí Soy uno de los que no Que no han pillado Qué guay A ver qué toca A ver qué toca Ay Que no toque la cocina Que es donde acabamos de estar De esto La Esta es la Como la tienda ¿Sabes? Ah Ay Que te toque a ti ser malo Venga No me toca No me toca ¿No? No es que me toque a mí pillar No No sabía Jolín ¿Siempre les toca a los mismos o qué? Sí ¿Qué haces ahí? Aquí donde hay Yo estoy dentro de la caja Me parece que son como unas tazas o algo así Estoy en unas latas o algo Yo estoy en una caja La caja está registrada de dinero Lleva dinero ahí Yo estoy Mira, a ver si me ves ¿Me puedes ver o no? Sí, espera Que quito esto No, solo puedes ver a ese Sí Hola Va a empezar a pillar Yo estoy bien escondido Estamos jugando 11 ahora mismo Y hay 11 vivos Ahora tiene que pillar más Ala, ya ha pillado a uno Ya Jolín, sí Hay 10 Jolín Estaría al lado de él A lo mejor es alguien que se había quedado ahí Y no podía mover A lo mejor le había pegado A ver Si le das a A ver A Spectectit Lo ves ¿Estás en la caja registradora tú? Sí Pues está ahí No No está Sí está Pero no te ha pillado Vale Ahora cuando se vaya Me voy a Intentar ir Vale Uf, uf Y encima está cogiendo Monedas Sí Vale ¿Y por qué coge ¿Se ha algo ya? Ya no está ahí Ah, se ha teletransportado Es verdad ¿Ves? Sí A ver Yo estoy aquí Eh, que se te ve desde aquí arriba Donde está él ¿Sí? Sí Es verdad Yo también le veo Es que va por ti Que va por ti Cuidado que va a subir, eh Vale Me escondo Escóndete Va a subir Yo creo que se va a teletransportar Para ir a por ti ¿Sí? Uy A ver Yo no me acuerdo Madre mía Parece que estoy bañando en agua marrón Anda que no queda tiempo Es un montón, eh 2.37 queda todavía Uf A ver, voy a salir Oh no Vale, me he caído Madre mía Ay, ¿dónde está el otro? Yo me he escondido detrás de unas latas Que hay Voy a salir de aquí Mira, sigue recto Para acá ¿Ahora? Yo estoy Ah Estoy detrás de esas latas ¿Detrás de esas latas? Vale Voy a por ti No, ¿te veo? Ah Ahí estoy ¿Estás con otra persona ahí? Sí Mira, me voy a subir encima de tu cabeza para subir ahí Bien Hola Ay, Dios Que viene Ay, Dios Que viene Y se llama It Como el payaso de De la peli mala esta Sí Bueno, la peli mala no La peli es buenísima Pero No sé Un payaso muy malo Ay, que está muy cerca de donde estamos nosotros Escóndete, Jorge Que nos va a pillar a todos A ver, ¿dónde sube con esto? Ahí arriba Tiene un mogollón de monedas ahí Sí Ahí va ¿Le ves? Sí, 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 sí Escóndete Que te va a pillar Está enrede de esas botellas verdes Se ha perdido Sí, está buscando gente ahí No, no se ha perdido Está buscando gente ahí Lo malo es que se venga a donde estamos nosotros Sí Ostras Ostras, Pedrín, que va a venir Se lo está botando Está intentando subir Está intentando subir por ahí Es un poco tonto, ¿no? No, de tonto nada Uy, uy, uy Está al lado nuestro Está al ladito A ver No está arriba del todo Pero en el mismo mueble Sí Ay, no, 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 no Que nos ve Ay, que nos va a ver Ay, qué bien ¿Dónde está? Está por aquí Por aquí cerca O no El de a lo que tiene ahí Se ha ido Se ha ido Sí Uf Mira dónde está 13 segundos 12, 11 10 9 ¿Has visto dónde está este? Sí Hemos ganado Hemos ganado Bien Me da 10 puntos, ¿no? ¿Te imaginas que nos pilla en el último segundo? Pues hombre, no No me haría mucha gracia Hoy tampoco Venga, hacemos otra más de esta A ver qué nos toca Sí Que sea una diferente A ver Anda Ethan's bedroom Es la habitación de Ethan A ver Quiero que me toque a mí Que nunca me toca, ¿sabes? Uy, creía que me iba a tocar a mí Jolín Casi Lleváis la misma camiseta Que así me toca a mí, ¿eh? Pues nada A escondernos otra vez Guau Sí Estamos dentro del cajón Mira, vamos a la escalera Anda, has hecho parkour Por primera vez Ay, ay Quedan 44 segundos Para que se ponga a buscar Sí Y nosotros vamos a subir Por esta escalera No, yo me voy a esconder Aquí detrás del mueble Yo voy a subir por la escalera Ay, ay, ay Es que me da mucho miedo Que me pillen Bueno, y si me dejo Que me pillen A ver cómo Qué pasa Cuando te pillan ¿Te han pillado alguna vez? Muchas ¿Te congela o qué te hace? No, me Me mata Ay, cógete las monedas No Suerte Me te he transportado Estoy en un rofeo de oro Y encima hay una espada Bueno, yo ya no me puedo mover Me queda muy poco Que va a salir ¿Me ves? Que va a salir Que va a salir ¿Me ves? Sí, no, no te veo Estoy mirando al Al hit este Que va a salir No, pues deja de mirarle ¿Por qué? Voy a controlar por dónde va Para escapar o no Vale, pues A ver Ay, que va a venir justo Ay, madre No voy a esconder Eh, va a pillar a uno Ah No le ha pillado Pero si lo tengo Creo que a mí no me va a ver, eh Creo que a mí no me va a ver Porque estoy un poco alto Yo estoy en el suelo Lo que pasa es que estoy detrás de un mueble Hay un minion por ahí Y un plátano con cara Ay, Dios Hay mucha gente por ahí suelta Les tiene que pillar ¡Uy, va! Me cuesta a soltar, eh ¿Tú estás arriba? Sí Le he visto, le he visto Ah, que estoy intentando pillar a alguien A una que es como yo Es verdad Mismo pelo Solo el mismo pelo ¡Uy, va! La ha pillado Mira, la ha pillado ¿Ves? Les mata Les mata y les deja ahí Estoy escondiendo detrás de la espada Mira Estoy escondiendo detrás de la espada A ver ¿Se va a subir por la escalera? Sí ¿No puede? No voy, sí ¿Le ve subir? Sí, 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 sí Mira, Less Está ahí ¡Uy, va! Se ha caído Qué gracioso Un pequeño que se ve, eh Pues, eh Y también se le ven las chispitas, ¿sabes? Sí A ver Le voy a abordecer Es complicado hacer eso Lo que me pasaría a mí Si yo fuera la La que pilla Sería súper torpe Porque a mí Ir con prisitas así de estas Con el tiempo Y eso Uf Se me da fatal Sí Yo necesito hacerlo calmadita Se va, se va De la carrera Va hacia la guitarra Sí ¿Tú estás ahí? No Vale Yo estoy No sé ni dónde estoy Vale Entonces estamos en un lío Bueno, yo sí sé dónde estoy Estoy detrás de un mueble que hay Yo estoy subido en oro Yo estoy subido en oro Ya Yo estoy Ala, ya ha pillado un montón Jolín Ostras, que dan ocho ya Es que estaban todos juntos Ahí se va por otro Que está ahí arriba Se está escapando ¿Dónde va? ¿Dónde va? Solo está escapando uno Sí, es que lleva un patito Creían que eran dos personas Lleva una mascota de esas de patito Sí Ahí va Que no vaya para allá Que estoy yo cerca ¿Ves un mueble que hay Donde la silla esa que hay Al lado hay un mueble marrón Pequeño Como de cajones Espera No, no lo veo A ver Déjame que te lo mueva A ver ¿Dónde está? ¿De dónde hemos salido? ¿De el cajón? Sí, pues ¡Ay! ¡Qué tirado! Lo siento Creía que te estaba moviendo Corre, súbete otra vez ¿Dónde estabas? No sé Hay gente escondida en el cajón Pero súbete Es que no sé Como ¿Dónde me había subido? Ay, lo siento Te he dado a pillar Por mi culpa No, este sigue intentando Subir la escalera ¿Sí? Anda Pues yo estoy subiendo Hacia arriba Ahora no puedo subir Bueno, por lo menos estoy más escondido todavía Estoy como debajo de donde está subiendo ahora él ¿Sí? Sí, está Ah, vale Ya te veo a ti allí lejos, creo Ya podemos salir Ya no nos mata Sí Hasta luego Bien, 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 bien Bueno, pues Dejamos el vídeo Sí Yo creo que podemos dejarlo por aquí Pues creo que voy a dejarlo por aquí Entonces Espero que os haya molado un montón este vídeo Pulsad like Y nos vemos en el siguiente Adiós